Antes de empezar a hacer videos para YouTube, siempre pensé que tener mejores cámaras se traducía en mejores videos y en consecuencia, mayores visualizaciones. Pero no siempre es así. A ver, vengo haciendo contenido desde el 2014 y les voy a contar mi evolución y qué estoy usando ahora para crear mis videos en el 2022. Así que si estás interesado en este video, pues te invito a quedarte hasta el final que te voy a mostrar todo lo que tengo. Y si no... Este es lo que uso ahora para hacer videos en el 2022. No veo nada. Y esto es, esto es lo que usé en el 2014 para hacer mis primeros videos en Perú y en Ecuador. Para los que no saben, yo vengo viajando hace bastante tiempo y vengo creando contenido hace mucho. De hecho, mi primer video lo subí en el 2014, por ahí por octubre me parece. No tenía idea de lo que estaba haciendo. Usaba una GoPro Hero 4 y comenzó este frenesí de compra de equipos. Pensando que eso me iba a llevar al lugar donde quería estar. Grabé mi viaje a Ecuador y a Perú, pero nunca supe qué hacer con esas imágenes. Hasta ahora no sé qué hacer con los videos. En el 2016 comenzó mi problema existencial. Me compré una GoPro 5 me parece, giro, para comenzar a hacer vlogs. En ese momento estaba viviendo en Brasil. No se me ocurrió, se lo juro, nada para subir. Increíblemente, luego de Brasil y de mi fracaso en Brasil, me fui a San Francisco pensando que una ciudad tan cosmopolita y linda como San Francisco me iba a traer una inspiración. Les puedo decir que no es la ciudad, era yo. Le echaba la culpa directamente a mi falta de equipos y pensaba que teniendo mejores equipos iba a tener mejor resultado. Me compré una Lumix y un Megadron y pensaba que esto me iba a traer mejores resultados. Y con estas dos comencé a hacer contenido en San Francisco y hasta me compré un ticket de vuelta a Asia porque sabía que esta vez me iba a ir bien sí o sí. Tenía un dron y una megacámara. Me estaba yendo a Asia a viajar por dos años. Ok, lo último que me falta es saber si me van a dejar entrar el dron. ¿Qué podía salir mal? Perú, Perú. Perú, 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 Perú. Lima. Ay, 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 veamos, veamos todo. Por fin llegamos. 24 horas de viaje, pero antes de hablar con ustedes, tengo que hacer algo muy importante. No pasó nada, no pasó nada. Subía videos, hacía cosas, tenía gente que me seguía y gracias a todos los que me siguen desde ese momento, pero no pude cumplir el objetivo que era vivir de internet, vivir de YouTube. Pues claramente no eran los equipos, pero yo seguía pensando que eran los equipos. Terminé en Nueva Zelanda viviendo después de dos años de viaje y contaba un poco de historias. Pero aunque tengo que decir, hacer todos esos videos que hice en Asia, en Tailandia, en Indonesia, silenciosamente yo estaba mejorando mi habilidad para contar historias. Yo no lo notaba porque yo quería el resultado en vistas, pero Henry estaba mejorando y estaba mejorando mucho. Y en Nueva Zelanda me di cuenta de algo. Que ya comencé a recibir esos comentarios que decían, y qué raro que este chico no tenga más suscriptores. Y yo decía dentro de mí, pues yo vengo diciendo lo mismo hace tres años. Llegó el 2019. Este fue mi momento cumbre yo creo en esto de crear. Porque apunté a lo más alto. Me compré un AUT, queriendo cumplir el sueño mío de viajar por Sudamérica en AUT. Me compré una Canon 80D. Me compré una GoPro 7. Giro 7. Me compré un dron que era un Mavic Air. El 1. Dije, tengo la historia de mi vida. Tengo todo el material para hacer un proyecto maravilloso. Y yo creo que tenía las habilidades para contar una historia linda. Así que dije, tengo todos los ingredientes para ser el YouTuber del año. Premios. Pero qué pasó. Claro, yo creo que fue uno de los mejores viajes de mi vida. Y pues terminé el viaje. El viaje tuvo un final feliz. El objetivo moral se logró. Que era terminar el viaje. Pero el objetivo principal no se logró. Ahí ya creo que pues el tema de... Me di cuenta que no era el tema de equipo. Sino que era el tema un poco más de preparación. Y aprender ciertos tecnicismos que tiene YouTube. Que uno debe saber para crear. Y tener un éxito, digamos. Buen día chicos, ¿cómo están? Henry por aquí. Yo sé que ustedes tienen muchas preguntas sobre qué hago en Nueva York. Cómo terminé acá. Cómo terminé de Perú en un viaje de carrito en Estados Unidos. Llegó el 2020 y con la pandemia yo me mudé a Estados Unidos. Y traje todos mis equipos. Siempre en la parte detrás de mi cabeza estaba la ilusión de crear contenido. Y de vivir de esto. Estaba en Nueva York. Tenía la computadora. Tenía los equipos. Hasta un dron. Y no sabía qué hacer. Pero comencé a crear. Comencé a contar historias. Comencé a escribir guiones. Y de pronto comenzó a funcionar. Entonces me di cuenta que la historia era el rey de todo esto de lo que es YouTube. Soy Eliana Ortega. Soy ecuatoriana. Nacida en la Mana. Cotopaxi. Y pues ahí. Se fue. Me dedico a matar piojos. Aquí en Nueva York. Me di cuenta que estaba que gastaba mucho tiempo pensando en lo que no tenía. Y no trabajaba con lo que tenía. Llegó el 2021. Y comencé a agregarle un poquito más de cosas a mí. A mi arsenal. GoPro 9. Para comenzar. Me servía mucho para grabar en lugares cerrados. Donde a veces no te dejaban grabar. O grabar en bicicleta. Miren acá. La GoPro. ¿Cómo la uso? Pues la uso con este clip de acá que les digo. Entonces la GoPro la uso aquí. Esto la uso a veces para entrar a la tienda. O usarla en la bicicleta también. Pero la bicicleta me gusta más usar este de acá. Que es el strap que da en el pecho. Porque se ve centrado. Aparte en cualquier situación sacas la GoPro. Prendes y grabas. Es muy práctico y versátil. Conozco muchos creadores como la Blue Combi. Que prácticamente construyó su canal con GoPro. Y lo hace increíblemente. Me compré un drone. Un drone nuevo. Ay, miren. Miren lo que es esto. ¡Tarán! Lo bueno es que esta cajita. Ya viene todo empaquetado aquí. Este es el DJI 2S. Está en combo. Un Mavic 2S. Que es maravilloso. Y ha sido mi acompañante en mis viajes. Y en mi creación de contenido desde entonces. Ahora lo estoy vendiendo. Cualquier pregunta sobre este. Estoy que lo vendo con todo el combo. A mi Instagram. Aparte me compré una Canon 90D. Me compré NDS. Que es importantísimo también cuando grabas. Esta es la cámara que yo tengo. Es una... ¿Cómo se llama el nombre? Sony Alpha 7.4. Alpha 7.4. Esta es la que yo tengo. Y este también es el lente que yo uso. Es un Tamron. 17-28. 17-28 2.8. Ahí está. Ya está. Ya está. Pues me compré la Sony A7.4. Me compré un lente Tamron 17-24. Que es como el que estoy grabando en estos momentos. Miren lo amplio que es este. Este es un 17-28. 17-28. Y miren lo amplio que es para grabar. Ahí estoy a full brazo estirado. Y aquí es mi estiramiento normal. Para que entre mi cabeza en una toma. Claro que estos lentes angulares te distorsionan los bordes. Pero es la verdad que el look que uno quiere mostrar al final. Porque queremos mostrar un poquito más del ambiente en la toma. Es por eso que sirve muchísimo. Que los otros dos lentes no me lo dan. Me compré un lente de 50. Miren. Este es un 50 milímetros. Ahí está el post. No se ve tan lejos. Y lo uso para hacer esto. Que es detalle. Miren cómo desenfoca. Cómo desenfoca bien bonito. Así que miren el detalle de la Blue Combi. Miren eh. Otro uso de este lente. Cuando persigues a personas. Le das energía. Es como que quieres hacer una toma de acción. Y mira cómo queda. ¿Ves? Ahí persiguiendo a la baluna. Queda súper bien. Y también tengo el lente con el que viene la cámara. Que es de 24 a 70. Este es el lente que viene con la cámara. Es de 24 a 70. No lo uso tanto. Como uso el Tamron. Pero también tiene una definición bastante bonita. Pero me gusta usarlo. Mucho con el estabilizador. Porque tiene zoom. Aparte si quiero bloguear. Miren. Tengo que estirar mucho el brazo. Casi todo. Para tener una amplitud de campo. Lo que el otro lente Tamron. Si tiene. Y lo hace maravilloso. Uso este trípode para el diario. Es un mantis. Todos mis equipos. Estoy que lo dejo en la descripción. Por si quieren verlos o comprarlos. Están ahí. En un enlace. Este trípode. Reemplazó a este trípode. Porque este trípode. Se vencía. Cada vez que lo paraba. E hizo que mi cámara. Se rompa dos veces. Así que no confiamos en él. Y me compré este mantis. Que no está barato. Pero me solucionó muchas cosas. Porque es ligero. Y entra en el bolsillo. Porque es pequeñito. Y los puedes poner como una mantis. Una araña. En cualquier lado. Ven. Es un trípode pequeñito. Henry. ¿Cuál es tu trípode principal? Mi trípode principal. Este es el principal. Es un Peak Design. Que se abre de una manera. Que yo al menos no lo había visto antes. Se cierra de una manera. Que yo no lo había visto antes tampoco. Aparte. Miren. Y eso. Y aguanta hasta. Creo que 5 kilos. Ven aquí la cabecita. Bueno. Es especial. Se puede atacar. Y la puedes poner con este clip de aquí. Que es el producto de la misma empresa. Este se llama clip. Este es el trípode. Y la misma cabecita va en los dos. Así que cuando quieres descansar. Lo sacas de aquí. Guardas el trípode. Y cuelgas aquí la cámara. Como muchos de ustedes me han preguntado. Cómo se llama este producto. Este trípode es una locura. Además. Este año adicioné. Jamás he tenido un estabilizador gimbal en mi vida. Y me enamoré de este. Es el DJI RS3. Y si ustedes vieron mi video de la mega guía completa de Nueva York. Muchas de las partes las grabé con este de aquí. Y con esta cámara. Y con este lente Tanron 17-24. Y de hecho casi que lo compré para hacer ese video. Y me sirve muchísimo ahora en las historias que hago en general. Henry. ¿Por qué estás vendiendo tu drone? Porque hace mucho que estoy intentando entrar en el mundo de los FPV. Y invertí en el último que salió de DJI. En el avatar. ¿Por qué lo cambié? Buena pregunta. En calidad. Yo creo que ese de ahí es mejor. Pero este. Aparte que hace muchas cosas que hace el de allá. Su capacidad de entrar a lugares recónditos y chiquitos. Es impresionante. Y creo que puedo hacer videos maravillosos. Si aprendo a manejar el 100% este. Lo verán pronto en mis videos. Si logro. Ah, no me quiero olvidar de mi 360 que lo compré para mi viaje a Antártida. La verdad es que no sabía qué hacer con esta cámara. Me la compré. Me la compré para Antártida. Que no sabía qué esperar con Antártida. Cómo voy a grabar. Entonces le dije voy a grabar con una 360. Para que sea más fácil. Y ahora pienso usarlo para manejar bicicleta un poco. Pero les soy honesto. No tengo idea que hacer ahorita mismo con esta cámara de acá. Sé que tiene un potencial tremendo. Sé que puedo hacer muchas cosas. Pero ahorita mismo si me dicen Henry. ¿Vale la pena comprarlo por un viaje? No se lo sabría responder. Pero no está a la venta. Yo sé. Yo sé que te voy a usar. A ver esas tomas que ustedes ven que yo puedo hablar de lejos es porque tengo ese wireless to go road. Y la verdad me permite tener ese dinamismo de que yo puedo alejarme de la cámara y hablarlo a la cámara sin tener que estar a una distancia corta. Y la calidad del audio también es tremenda. ¿Ven? Es fenomenal. Este lo uso para hacer ciertas tomas o estar en ciertos ambientes que son muy ruidosos quizás. Y necesito algo como esto. Y esto lo uso mucho cuando estoy en la calle. Cuando entras con estos lugares piensas que estás grabando para un canal mega importante. Y normalmente te dicen que no puedes grabar. Pero tiene una calidad tremenda. Es un video mic NTG de road también. Y la calidad es tremenda. Espero verlos ayudados si estaban confundidos o estaban pues obsesionados con comprarse la última cámara, la última GoPro, el último drone. Eso no te asegura el éxito. Mejoren su nivel de edición, su nivel de guión, su nivel de contar historias. Repito. No es fácil. La práctica hacia el maestro. No los equipo. No estoy menospreciando las decisiones del pasado de Henry. Solamente estoy compartiendo el aprendizaje que tengo el día de hoy. Si ustedes están en el limbo tecnológico que no saben qué hacer con su contenido o piensan que una cámara va a mejorar de la noche a la mañana sus habilidades. Pues no es así. No es así. Tienen que crear, generar, levantarse y grabar si quieren hacer ese tipo de contenido en YouTube. También tienen TikTok, tienen Reels, tienen YouTube Shorts, tienen Facebook Reels. Tienen un montón de plataformas para expresarse y contar historias. Y no importa la herramienta que tengan. Lo importante es que vayan para adelante y muestren su arte. Y se lo juro por experiencia propia que poco a poco van a ver un progreso silenciosamente. Aunque ustedes no lo noten, mucha gente te está viendo y ellos lo están apreciando. A veces más que uno, más que nosotros mismos. Pero bueno, nos vemos chicos. Hay itinerarios en la descripción. Hay guías de todo Nueva York en la descripción. Están los enlaces con todos mis equipos si los quieren ver. Nos vemos pronto en el siguiente video. Este video se los debía a muchos de ustedes. Y muchísimas gracias a los suscriptores premium del canal. Nos vemos.